La ultraderecha ya avisó, apenas asumió mi ley, dijeron vamos a estar alineados con Estados Unidos e Israel. Pero después, a medida que fue avanzando el gobierno de la libertad avanza, nos dimos cuenta de que en realidad era un alineamiento con un Estados Unidos de hace varias décadas, o con el Estados Unidos de las películas del comunismo, o con el Estados Unidos de la época de Joseph McCarthy, cuando se perseguía a los comunistas. Porque si mirás bien, en las últimas votaciones, Argentina, en las votaciones importantes, tanto en el G20 como en la ONU, Argentina no se alineó siempre con Estados Unidos. Se alineó en algunas cosas, como en la guerra de Ucrania, como en el conflicto en Medio Oriente, pero cuando se trata, por ejemplo, del reconocimiento a las diferencias de género en los ingresos, o cuando se trata de los intentos globales para mitigar el calentamiento global y el impacto de la acción humana sobre el globo, sobre la temperatura. Bueno, ahí votamos con Corea del Norte, con Rusia, votamos en contra de la llamada Agenda 2030, que el G7 en pleno apoya y que Estados Unidos, como parte del G7, también apoya. Lo que Milley había dicho que iba a hacer, en realidad, se fue amoldando todo el tiempo, porque en campaña había dicho que no iba a tener relaciones con China, porque China era un país comunista y que él no hace negocios con comunistas, pero después, hace poco, dio una entrevista, después de que le renovaron el swap y le sostuvieron las reservas del Banco Central, una mano indispensable para la estabilidad económica que le dio la República Popular China a este gobierno. Bueno, el presidente dijo, no piden nada a cambio, son el socio ideal. Esos vaivenes muestran que, en realidad, no hay una línea concreta para la política exterior argentina. No hay la defensa de un interés nacional o la diferencia de un interés material o concreto. Lo que hay es un montón de prejuicios que sirven, más que nada, para perseguir. Ayer a la noche habló Daniel Parisini, el más conocido como El Gordo Dan, en su programa de streaming, un programa que tiene en un canal facho, en un canal de streaming que tiene muy poca audiencia, que la verdad que si no fuera por este carácter que tiene él, como de agente paraestatal o de ordenador de los trolls en las redes que comanda Santiago Caputo desde la Casa Rosada, nadie le prestaría mucha atención. Pero lo que dijo ayer expresa nítidamente la caza de brujas que hay dentro de este elenco gubernamental, pero también dentro del Estado, lo cual es bastante más peligroso, sobre todo cuando hablamos de instituciones muy necesarias para cualquier país y que requieren de determinada estabilidad, como es la diplomacia. ¿Qué dijo El Gordo Dan sobre qué tendría que hacer el gobierno en Cancillería? Esto. Literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado. Microgolpistas. Y como el Estado es tan gigante, por ahí es gente que todavía no se ha logrado, digamos, barrer, digamos, o terminar de echar para poner los propios. Esto acá repito, hay que poner a los propios. Los propios a veces es un amigo, un conocido, que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando, porque de pronto vos metés a una persona laboral del Estado que tiene, qué sé yo, medalla de oro como Kicillof, que no sé qué medalla de oro tenía, pero tenía medalla de oro en una facultad y te cumple con todos los requisitos si tenés un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer micro-golpismo desde adentro del Estado. Bueno, esto es nítido, prístino, el pensamiento de los macartistas que pueblan el gabinete de la ultraderecha. Lo que pasa es que el macartismo enfrentaba a un comunismo que existía de verdad. Esto es un macartismo a destiempo. Es un macartismo con cinco o seis décadas de delay. Es algo que realmente desentona con lo que se está discutiendo hoy en el mundo, donde la principal potencia emergente, China, se sigue llamando República Popular China, pero está gobernada a través de un modelo que ellos llaman socialismo con características chinas, que tiene elementos de mercado, que tiene elementos de planificación, que de ninguna manera se puede comparar con la Unión Soviética de Stalin. Lo que sí se puede comparar con la Unión Soviética de Stalin son estas purgas internas. Esto que propone hacer Daniel Parisini, lo de poner a los propios, aun cuando no sean idóneos, por una cuestión de pureza ideológica. Y lo mismo dice el comunicado oficial que sacó ayer con el membrete ese copiado de la Casa Blanca, el presidente que dice nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales. Después dice, al final del comunicado, que va a iniciar una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Ya viene pasando en Cancillería que se da una intervención, una especie de intervención ideológica con la designación, por ejemplo, de Nahuel Sotelo, un integrista católico que Milay puso al frente de la Secretaría de Civilización. Otra palabra a destiempo completamente. También hace algunos días nada más Santiago Caputo puso a una comisaria política debajo de Mondino que se llama Úrsula Bassett, hasta nombre de archivillanos tienen, que reemplazó a quien venía siendo, según todos los diplomáticos con los que yo hablé, un trabajo bastante decente para sobre todo enmendar la labor trunca y fallida siempre de una Mondino que nunca supo cómo manejar la diplomacia. Ahora, Nahuel Sotelo puso un cartel en la puerta de su despacho con una frase de Milay de la cual se burlan los diplomáticos que dicen la palabra de nuestro amado líder. Se ríen de esta supuesta pureza ideológica que quiere imponerle el presidente a los embajadores, a los cónsules, a los secretarios, que dicho sea de paso, por lo general son gente conservadora. En el cuerpo diplomático de carrera, que está bien que sea estable y que no responda a las ideas del gobierno de turno, que no solo exprese el signo político de quien asume circunstancialmente como presidente, la mayoría son o radicales o macristas. Algunos tenían referencia en Carlos Rucau, un sector del peronismo más conservador, pero la verdad en general se dividen en radicales y conservadores. Y a ese cuerpo diplomático de carrera, que es un cuerpo diplomático que en general ha conseguido imponer doctrina en muchas cosas, que ha conseguido que el planeta entero apoye determinadas reivindicaciones como la causa de Malvinas, por ejemplo, donde parece acabársele el nacionalismo a Milley y donde, bueno, no tiene problema en recibir y darle el balcón de la rosada a Boris Johnson, que vino hace 10 días y lo ocupó. Bueno, ahí empieza a hacerse disfuncional este miedo al comunismo fantasmagórico. Porque, como les digo, el gobierno dice que está alineado con Estados Unidos e Israel, pero en realidad vota después cualquier cosa. y se ve también en las cumbres como esta, como la que motivó supuestamente la eyección de Mondino. Porque Mondino, esto me parece que lo hizo medio como excusa, dijo que votó a favor de Cuba, o sea, en contra del bloqueo a Cuba para blindar el apoyo a la Argentina en la causa Malvinas. Pero en realidad Mondino y Argentina votaron contra el bloqueo a Cuba con Gran Bretaña. Porque ayer contra el bloqueo a Cuba votaron todos menos Estados Unidos, que es el que bloquea a Cuba, Israel, que como depende del flujo de armas permanente de Estados Unidos, vota todo como le dice Estados Unidos, y se abstuvo Moldavia, el único país que se abstuvo. Todos los demás 187 países votaron lo mismo que Argentina, incluso Gran Bretaña, con lo cual no es que Mondino vota en contra del bloqueo para que le voten después el apoyo a las Malvinas. En todo caso es la excusa que ella encontró para decir que no es comunista. Pero lo que no puede pasar es que este macartismo pirucho ordene la política exterior de un país como Argentina, que es un país importante, sigue siendo un país miembro del G20, es el octavo país en superficie del planeta, tiene un montón de recursos que ambicionan otras potencias y está en una encrucijada política que nos puede depositar en cualquier lugar. Esa ultraderecha que viene a imponer su ideología a un Estado que en algunas cosas tiene continuidades y que no se puede por las normas de la democracia dar vuelta como una media tras haber ganado una sola elección, bueno, es lo que estamos viendo por estas horas. Quizás otro distractivo más de un gobierno que es experto en tirar bengalas y balas de fogueo para distraer de lo que realmente está haciendo, que es el ajuste, o quizás también la expresión de crisis de un oficialismo que ya expulsó a más de 80 funcionarios de primer nivel entre ministros, secretarios, subsecretarios y otros de rango alto. Es una crisis también que se le hayan ido tantos, es una expresión de cómo este liderazgo que cuando uno mira el riesgo país, mira el dólar, parece imbatible o parece superpoderoso, bueno, no es más que lo que terminó en la Casa Rosada por la explosión de los que estuvieron antes. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.